Tengo ganas de echar putazos cabrón, venga Si a eso vine wey, a echar putazos A eso compré el juego, venga ¿A dónde vas mamatita? ¿A dónde hija mía? Bueno ese si me lo tragué wey, ni me lo he Wey, es que me quita la defensa con un golpe y con el otro me rompe la madre Oh shit ¿Qué? ¿Es neta? O sea, te tengo que agarrar vida hermano porque me están partiendo la madre Wey, eso lo bloqueé papi Me está rompiendo toda la madre Y yo no lo encuentro hermano Ayúdame niño Niño come mierda Ayúdame Ayúdame por favor Hijo de perra, ayúdame Escuincle No mames wey, qué pedo con esto cabrón Oye, creo que es la primera vez que muero por un enemigo Digo, porque ya había muerto lo pendejo Pero por un enemigo creo que es la primera vez que muero en el juego A la madre para estar perra la valquiria papi Pero tal vez me den algún logro, algún trofeo o algo por derrotarla Así que vamos a intentarlo Es que el problema es ese, tengo que esquivarla No puedo bloquear el golpe La mierda wey Nooo, desperdicie esto wey No puedo bloquear el golpe No puedo bloquear el golpe Me voy Nice paloma Trágate esta wey Ay papá, por poco me da No mames Me caga que suceda eso Ya lo había esquivado Y como que retrasó el golpe Y me terminó dando de todas maneras Ve, otra vez Vámonos No mames Eso lo traté de esquivar Otra vez, eso lo intenté esquivar wey No, 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 no puede ser Bien, 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 bien hecho Venga, lobitos, ayudadme Tráguense la Le fueron encima los lobitos Cuidado padre Oh shit No, 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 no No shit Fuck you No lo soco Wey A su vez Estaba a punto de ganar Cabrón Le quedaba nada de vida Wey Es que ese golpe En el que Le bloqueo uno Pero Me parte la madre Con el otro Está cabrón wey Madre Otra vez No puede ser posible Que me trague ese golpe Cuidado padre Esta vez no Ya Ya me lo estoy atendiendo De mejor Cuidado Venga Trágate esta Ahora Trágate esta Siempre me da ese golpe Cuidado Uy, agarra esa mierda Mames Es que eso wey Que te de dos golpes Es una basura cabrón No Desperdicie esta mierda Wey Ahí está Tengo que bloquear El primer golpe Y el Perdón Estudar el primer golpe Y el segundo Sin bloquearlo Ok, ahí está Ah, mira Se lo rechacé Bien rechazado No No te vayas Carajo Cuidado Cuidado No, no, es que no puedo esquivar Ese golpe no se lo puedo esquivar nunca Lanzan los lobos otra vez, güey, venga Tienda a esplumar, güey Me liberaron de mi forma corrupta Tienen mi eterna gratitud Pero mis hermanas siguen atrapadas Tomen mi yelmo Encuéntrenlas, libérenlas El destino de las Valkirias depende de ustedes Catorce mil trescientos ochenta y dos experiencias, papá ¿Cómo les quedó el ojo, eh? Si se puede, güey El destino de las Valkirias Parece importante Eso por decirlo finamente, amigo ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, aunque no fácil de responder Sé más que la mayoría Pero gran parte de su historia se mantiene en secreto Mi propia experiencia con las Valkirias Termina con mi reclusión Estás evadiendo la pregunta, cabeza Como dije, hermano Es complicado No sé cómo ni por qué se convirtieron en criaturas tan retorcidas Pero quizás sí podemos liberar a más de ellas ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las Valkirias, muchacho No hay esfuerzo más valioso Será peligroso Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? Ese es el espíritu Ok, ahí decía que si derrotaba a las Valkirias En el texto que apareció al principio Que si derrotaba a las Valkirias Me iban a dar, este Objetos legendarios Como el yermo que me dieron ahorita Bueno, básicamente Haber venido acá Fue más que nada para derrotar a una Valkiria Ese fue todo el chiste No era necesario Ni mucho menos ser un objetivo principal Era totalmente Este Totalmente, ¿cómo se llama? Secundario Ahora, ¿puedo hacer un viaje aquí con esto? Ándale Ándale Venga La torre se comió la piedra de la unidad, ¿verdad? Quería volver a volar Sí Es una verdadera lástima Bien Dime otra vez Como supo Odin Que íbamos a Jottenheim Antes que nosotros mismos Odin es extremadamente astuto Casi tan astuto como se cree Y es un coleccionista de profecías Si se trata del futuro La agrega a su colección Le ayuda a mostrarse como vidente Capaz de verlo todo Y de saberlo todo Pero claro El objetivo es el control Control del futuro Control de su destino Controlaría cada reino De cada tierra En cada mundo Si pudiera Busca eliminar cualquier resistencia potencial Incluso Si nunca fuiste una amenaza Puede pensar que algún día Lo llegarás a ser Así que No importa Como lo supo antes que nosotros Lo que importa Es que tenía razón Ok Después de 38 mil kilómetros Hemos llegado Al otro extremo Amiguitos Ustedes Necesito que me ayuden Necesito a ese Mejorar algo O no sé A ver Algo Algo nuevo Debo de tener Puedo mejorar Mi armadura Pero Ah no Trasqué Ya había dicho Que no la quiero mejorar Porque Me quita Un chingo De cosas Pero por qué No entiendo Por qué Mejorarla Me quita En vez de dar Por qué Por qué me resta En vez de sumar No entiendo Es la parte Que no me termina De cuadrar Sigo sin tener Lo necesario Para poder Construir Esas Hermosas Y bellas Armaduras De hecho No tengo nada Para vender Ni nada Habilidades 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 El niñito Le había quedado Algo pendiente Por acá Listo Ya no tengo más Ya tengo experiencia Además Tengo más experiencia Y plata De la que puedo gastar Porque no tengo Lo necesario Para poder comprar Armaduras Bueno Si las cosas salen Según el plan Ve y enciérrate En Jotunheim Nosotros nos pondremos En marcha Probablemente Jotunheim Vámonos Niño La cabeza Prepárate Ah Si Listo Esperemos Que no vayas A explotar O algo así Ah No lo había pensado Quizá debamos Hablarlo Un poco más Nah No creo que pase nada Listo ¡Qué incómodo! Ahora Niño Estamos cerca ¿Y qué estamos esperando? ¿Estará lejos? Ya veremos Quiero decirles algo Antes de seguir No necesitan Que una cabeza En descomposición Arruine el momento ¿Qué tal Si los espero aquí? Esto es entre tú Y el niño Cierto Pero si alguien Te encontraba Por los tersos cántaros De Lady Sif Lo han conseguido Lo siento Teníamos que verlo Oh no 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 Maldita sea Bien Cuiden la cabeza Hasta que volvamos Puedo hacerlo Puedo hacerlo No no puedo hacerlo De acuerdo Listo Vamos Encuentra el pico De Atreus De Atreus Y la esposa De Kratos Murió No hubiera existido Este God of War God of War O sea Se los digo Así que Agradezcanle A los restos De De la esposa De Kratos Porque gracias a ella Existió Este God of War De la esposa De la esposa De la esposa De la esposa De la esposa